Bueno, de acuerdo a lo que han anunciado desde el propio Ministerio Público Fiscal en su cabeza de Alejandro Gullé, lo que ha informado es que 41 personas fueron las aprendidas por los diferentes hechos que ocurrieron en la provincia de Mendoza, de acuerdo a lo registrado no solamente por las cámaras de seguridad de la ciudad, sino también por lo que ustedes mismos mencionaban y que estamos viendo en imágenes, el ataque a nuestros compañeros, a Marisol Venegas y dos de nuestros camarógrafos. De esos 41 aprendidos, 12 fueron los que han quedado imputados por diferentes hechos. Uno de ellos, el más grave, es el de abuso sexual con exceso carnal, lo decíamos inclusive la semana pasada, y los otros tres que también están de acuerdo a una imputación grave es los que atacaron a nuestros compañeros. Por supuesto que si vemos las imágenes podemos observar que no son solamente tres los que atacan a nuestros compañeros, que era un grupo y que estaban haciendo algunos daños en la ciudad, como que habían, por ejemplo, robado en un kiosco céntrico también. Lo cierto es que esas personas, al menos no se ha podido dar con ellas hasta el momento, más allá del material fílmico que se tiene y que se pueden observar, inclusive sus rostros y sus vestimentas, pero no se ha podido dar con ellos, no se sabe si ya se han ido del país, si salieron. Bueno, eso quedará por parte del Ministerio Público Fiscal y de Seguridad para poder dar con estas personas. Bueno, decíamos que 12 han sido entonces los imputados por diferentes delitos y que no podrán salir del país hasta que se resuelva su situación procesal, eso dependerá de las audiencias que se lleven adelante y cada uno con su proceso correspondiente. Eso te iba a decir, si llegaran a ser condenados, ¿tendrían que pasar la condena aquí en Mendoza? Sería aquí, en la provincia. Exactamente, porque el hecho delictivo lo han cometido en la provincia de Mendoza, entonces tienen que quedar bajo la órbita de la justicia argentina. No van a poder ir hacia su país, por eso digo que dependerá de las audiencias correspondientes que determinen si estos hechos, a ver, o se comprueba la autoridad de estos hechos y a partir de allí todo el proceso que ya conocemos. Por supuesto, si llegan a ser condenados, van a tener que cumplir su condena en la provincia de Mendoza, como ha pasado en otros casos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando fue este chofer chileno que volcó aquí en Mendoza? Claro, bueno, fue condenado aquí y cumple su condena aquí. Bueno, de hecho ya fue trasladado a la penitenciaría el acusado de abuso sexual. Exacto. Un hombre de 30 años. Exactamente, bueno, lo decíamos, ¿no? La semana pasada que había pruebas que el Ministerio Público Fiscal pudo corresponder a lo que decía la víctima en este caso, ¿no? Habían algunas huellas que también daban a entender que esta joven realmente había sufrido un abuso sexual. Si les parece, escuchamos al Procurador de la Corte, Alejandro Guller. Tenemos 12 personas ya imputadas, una por abuso sexual agravado por el uso de arma, tres vinculados a la sustracción a la gente de Canal 7 de Mendoza y ocho vinculados a distintas sustracciones en el ámbito de nuestra ciudad. A quienes se les atribuye en principio un delito, han sido debidamente imputados, van a ser juzgados en nuestra provincia y eventualmente, si logramos la condena, tendrán que cumplirla en nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.